Foto, Rodrigo Londoño, máximo dirigente del partido FARC. Foto de Colprensa Rodrigo Londoño, Timochenko, envió un mensaje a los exguerrilleros que se encuentran. Los espacios territoriales de capacitación y reincorporación a que mantengan la calma en medio del montaje por el que atraviesa el partido. A través de una carta, Londoño indicó que están viviendo una coyuntura muy compleja que debe ser asumida con mucho cuidado, con análisis sereno, sin apasionamientos, con mucha objetividad partiendo siempre del interés fundamental de cada uno de nosotros, el partido, por encima de cualquier sentimiento, de cualquier interés particular. Recalcó que su principal patrimonio a lo largo de la lucha revolucionaria siempre será su autoridad moral y ética ganada. Al calor de la lucha diaria, fruto de la consecuencia entre lo que se dice y se hace. Ese es el principal patrimonio que debemos cuidar como la niña de los ojos. Es lo que nos da la fuerza y la autoridad para concitar y buscar el apoyo en aras de obligar al Estado a cumplir su parte. Ese es el puntal fundamental por eso el adversario busca, de todas las maneras posibles, horadarlo, agujerearlo, es decir, y de destruirlo. Emochenko también hace énfasis en la situación que vive el partido tras la captura de Jesús Santric. Debemos cerrar filas. Y es el llamado que quiero hacer. Aprovecho para hacer un llamado a que mantengamos nuestra conducta en el marco de nuestros documentos y orientaciones. Se entiende que tenemos muchas necesidades que los mecanismos establecidos marchan demasiado lentos en función de resolver las necesidades pero no por eso nos debemos dejar calentar. Los oídos de los que nos vienen a pintar pajaritos de oro, soluciones extra rápidas, etc., muchas de las veces son provocaciones para hacernos daño. Finaliza sumisiva diciendo que no hay que aceptar provocaciones. No nos dejemos sacar de esos conductos, después lamentamos las consecuencias que al final afectan es al partido. No dejemos que la incertidumbre que algunos buscan generar en esta coyunturas nos paralicen o nos dispersen. Hay que seguir adelante, tampoco nos dejemos meter temores mientras tengamos la conciencia tranquila. Con la fuerza que nos da la autoridad moral y ética de nuestro actuar seremos capaces de pasar por encima de cualquier montaje.